Así de plano no me dijo nadie, o sea, yo estoy dándome cuenta que viven legítimos allá en Guasave, Sinaloa. Guasave, Sinaloa, originario, solo para toda la raza de Guasave. Me encanta, que se quiera ser ingenuo, que veo bien lejos, pues, que calzas grande. Estoy viendo la bota también, mira la bota, no, bueno, ¿cómo te explico? Y que a lo largo y a lo ancho y doble glorieta y la madre, es cierto, su atención. A lo ancho, o a lo largo, el mediano glorieta, 360 y todo lo grado que le pongan. No escucho, a ver otra vez, ¿por qué no escucho? Su atención, por favor, llamada para el joven con el miembro de 25 centímetros. ¿Ya hablamos? ¿Qué tal, cómo estamos? Me encantó. Ok, ¿me importa su tamaño? No, la verdad no. No. Bueno, ahí depende de qué tan cachonda sea la mujer o qué tan... ¿Cómo sé? La palabra ayúdame. Para un nervioso es otra. No sé qué tan golosa sea la mujer. A golosa. Esa es la palabra. ¿Qué tan golosa? Esa es la palabra correcta. Sí. Pero pienso que la verdad no tiene, no importa el tamaño, la verdad depende del trabajo que le hagas. El trabajo que hagas y cómo pongas el asunto, cómo pongas la calentadera antes de empezar, antes de que lleve el agua. ¡La calentadera! Ha entrado un nuevo numerito aquí. La calentadera. ¿Cómo pongas la calentadera antes de que lleve el agua? Antes de que lleve el agua. Pero bueno, ya está aquí el mar así a sobraja. Oye, mi cielo, a ver. ¿Te gusta el sexo oral? Bastante. ¿Cuál es? Los dos. Los dos. Bien. ¿Cómo le hace mi rey chacha? Vaya y de más de salud. Ok. Si no, pues no hay complacencia ahí. No hay complacencia. Ok. La niña. La niña no. La niña, la niña. Ok, la niña. Ahora se usa que el rasurado brasileño, que quién sabe qué. ¿Te gusta natural? Como ella quiera. O algo en especial, rasurada o no rasurada, o te vale madre, o cómo. No, no, pues a mí la verdad, todo limpio. Todo limpio. Bueno, eso desde luego. Sí, 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 pero me refiero a que sin nada. Arrasurada como bebita. Sí, como bebé. Niñas. 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 ¿Cómo les hace mi rastrillo time? Depilación urgente. Una maquinita. Maquinita, no rastrillo, no. Por favor, porque les va a doler un día madre. Ay, qué pinada me acabo de dar. Ok. Oye, Chicuelo, boobies, poppies o las dos? Pues que hay un poquito de todo, ¿no? Un poquito de todo. Un poquito de todo que esté proporcionado. Ok. ¿Alguna preferencia de, no sé, rubias, morenas, este, extranjeras? No, no hay una especial, la verdad. No hay, por decir, una mujer, o sea, güera o morena. No, la verdad, no. Siempre y cuando tenga, tiene, tenga los requisitos que necesita tu corazón, que llene tus sentimientos, principalmente que... ¿Y la química? La química, pues que haya química y que se entienda la pareja, ¿no? Que haya buena comunicación. Tú que eres un joven de 23 años y que te está escuchando mucha gente de tu edad, por favor, dile a la gente qué tan importante es el uso del condón. Bastante importante. Muy importante. Pues hay muchas jovencitas que detrás, yo creo que ni a la adolescencia alguna llegan, que ya salen. La verdad sí, es un poquito difícil, pues ver todo ese tipo de casos. O sea, si se aguita a uno, pero se le hace... A veces se le hace fácil a uno también. A veces también se le hace... La calentura es cabrona. La calentura es, tú lo dijiste, es cabrona. Y pues a veces te gana. Te gana, pero pues hay que ser un poquito más inteligente y más fuerte de cerebro que no te gane la calentura porque... Está difícil. ¡Ah, cabrón! Pero sí es bien importante porque ahorita creo yo, y te lo digo de verdad como amiga, que ya no podemos darnos permiso de cometer ese tipo de errores, no solamente por un embarazo. Sí, ahorita ya... Ahorita ya hay muchas cosas que son mucho más graves que un embarazo. Sí, sí, ya... Incluyendo enfermedades mortales, ¿no? Enfermedades. Y la verdad, pues, no estamos tan desorientados, ¿no? No estamos tan desorientados porque me imagino que antes, pues, antes no se usaban las pláticas que le dan ahorita a los jovencitos, a los... Antes, antes, mi cielo, los hubieran corrido todos aquí por este programa. Sí, sí, pues... Va a acabar pronto. Esa es la que me refiero y la verdad antes, pues, no se les da esa cultura a los niños desde pequeños. Y ahora, pues, ya lo saben, o sea, ya no es de que no sepan de que deben usar condón, o sea, ya lo saben. Ok. Desde que están en la primaria, secundaria, ya es un proceso que se lo van haciendo, ya es diciendo, perdón, ya si no lo usan es por... Organitura. Para nada más cerrar y para ir a un video que, bueno, ¡ay, qué cosa de video! Vamos a ver, quiero que me digas, cuando tú vas a comprar condones, pides chico, mediano, grande o, ¡oh, my God! El sensible. Ok, vamos a ver el video, ¡ay, de mi potri amado, potri parpadeo!